A morir angustiado por tramposo fue condenado el cabro caracho Canta una banda chilena en FM La Tribu A veces cuando nos toman el pelo, entre todos nos toman el pelo Francamente se vuelve bastante cuesta arriba todo Para empezar, Pino Solanas estaba en una coalición con Carrió Gustavo Vera estaba en una coalición con Carrió y con Bergoglio El Evita formó otra coalición con Bergoglio La CETEP formó otra coalición con Bergoglio A ver, porque parece que nos quieren confundir FM La Tribu pretende comunicacionalmente adjudicarme a mí Las alianzas que hicieron Kirchneristas, Proyecto Sur Moyano y otros sectores políticos como Donda Con personajes como Prat-Gay, con personajes ligados al macrismo, a masa O sea, me quieren adjudicar a mí las alianzas que han hecho Ciolistas, socialistas y demás Yo sigo sosteniendo lo mismo Los que han hecho alianzas con la derecha durante tanto tiempo Cuando juegan la alteración de fechas y de roles Están demostrando que de lo que quieren zafar para poder coaliarse de vuelta Porque ya no tienen donde más esconder la cara Es que ellos son los responsables de todas las políticas negativas Y a mí me parece que eso terminó de pintar de cuerpo entero a cada sector político Si vos te pones a pensar que no te va a gustar Se definía como alguien ligado a Proyecto Sur Y Proyecto Sur hizo un pacto con Elisa Carrió Y te pones a pensar que Ana Tijú Cuando canta Somos Sur Es empleada desde el ala chilena Bajo la misma lógica Y te pones a pensar que cuando Wiener Tiene la coalición con Donda La canción publicitaria de la banda Fue cantada por Calle 13 Y Calle 13 es recibido por la gente de la Universidad de La Plata Y por Víctor Santamaría y Nicolás Trota Y Nicolás Trota fue al acto de Das Neves Y así sucesivamente empezás a leer todos los datos de cómo han ocurrido Con el tema de que Bulgueroni aparece Luego de esa reunión En una reunión con Con Mujica Y Mujica viene acá Y se reúne también en Laumet Y se coalían Sudestada Y la otra revista Que estaba ligada a Amanda Canepa Que estaba ligada a Caracoleando Que a su vez estaba ligada a los sectores bolivarianos y chavistas Y al mismo tiempo ves que Rebeca Lane y otros sectores terminan tocando Con sectores ligados a Miami Y al antichavismo y demás Y la misma situación ves que en Colombia hay un escenario donde Está el sector de bandera negra que mata homosexuales Y el sector ligado al anarquismo y el sector ligado a otras coaliciones de izquierda Con diferencias entre sí muy tajantes Y te vas a dar cuenta que el juego comunicacional ejercido fue todo a propósito O sea, fue una estrategia de Tratar de eliminar todo apoyo político de izquierda Que hubiese en favor de reconocer cuáles obras eran mías Y cuáles ideas eran mías Pero además pasaron al escenario de juego político Incluso en México y demás Cuestiones y razones que Y a España también Que estaban determinadas por un escenario de ideas Que yo planteaba desde un lugar Y que ellos querían copiar Y vulnerar Y nada, y servir a la derecha Porque la instrumentación que te queda en un escenario así Es recurrir a la justicia Y cuando uno acude a la justicia Condicionado por las acciones que cometen Las personas que traicionaron posicionamientos políticos Y medio que el camino que te queda es muy corto Tenés que acudir acá a la justicia en capital Y sabemos qué pasa, ¿no? Cuando vas y erradicás una denuncia acá en Comodoro Pi Al respecto de las cuestiones de las traiciones políticas ¿A quién le vas a echar la culpa? De las traiciones políticas Si está a la vista que hay una bajada de línea Ejecutada por las partes que ejercen un accionar puntual Bueno, ¿qué va a hacer?